En el Aula de las Artes, junto con el Centro de Jóvenes del Ayuntamiento de Leganés, hemos organizado un contexto que se llama Slow Fashion, hacia una moda sostenible. La industria de la moda concita todos los males del capitalismo, desde la falta de derechos laborales, la contaminación, el modelo de consumo y hemos creado este contexto para trabajar desde el activismo en la moda con los estudiantes de la universidad. El sector textil yo creo que se ha elegido porque es un tema muy invisibilizado y que realmente aquí en España no existe muchísima concienciación ni activismo sobre el tema. A nivel internacional sí que existe más, pero en España no. Y creo que es un momento súper importante para empezar a hablar del tema. El proyecto de MOOCAM surge dentro del ámbito de Global Challenge, que es una plataforma a nivel estatal que apoya iniciativas con las nuestras de cadastro estudiantil. Nuestra idea es organizar entornos en los que las personas puedan traer un máximo de cinco prendas de ropa y puedan buscar prendas que les puedan hacer falta a cambio de prendas que no necesiten. Entonces, para intercambiarlas, para evitar precisamente fomentar ese consumismo, en vez de utilizar dinero, utilizamos un sistema de puntos. En función de cómo se traigan las ropas, si tienen taras o no y qué tipo de prendas de ropa se traigan, pues se dan más o menos puntos. Otra de las acciones que hemos hecho en Slow Fashion, como parte de este programa de activismo en moda, ha sido generar un mapa textil que hemos hecho con sábanas recicladas, en el que hemos generado un mapa mundi para que durante el intercambio de ropa que hemos organizado en el Black Friday, la gente pudiera recortar la etiqueta de su prenda de ropa para coserla en el punto del mapa en el que ha sido fabricada, de forma que pudiésemos experimentar visualmente de dónde vienen las prendas que estamos llevando y poder imaginar qué tipo de derechos laborales existen en esos lugares. Debido a tendencias como el Fast Fashion, se tienden a publicar un montón de temporadas de moda constantemente y se nos incita a consumir todo el rato productos que no necesitamos. El principal problema que viene aquí es que la vida media de la prenda de ropa se disminuye drásticamente, pasa a ser de un año o dos años con un uso medio de dos, tres, cuatro veces. Para mí un Black Friday es un día de no comprar, o sea, el Black Friday simplemente es como la fiesta del hiperconsumo, crea una sensación de superoportunidad, de que todo es superbarato, de que tienes que aprovechar 100% y comprar todo lo que puedas cuando en verdad simplemente te está creando una necesidad que no tienes y es como caer un poco víctima del sistema capitalista que existe ahora mismo. Gracias. Gracias.